Azotea Grupo, que se impuso en el concurso de licitación pública para la explotación del espacio, tiene previsto invertir un millón de euros en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados. Creará unos 40 puestos de trabajo. Se trata de la primera actuación que Azotea Grupo emprende fuera de Madrid. Mi nombre es Cristina Las Viñes y junto con José Manuel García, con mi marido, fundamos la empresa Azotea Grupo allá por el 2011. Desde entonces, son varios proyectos los que hemos abierto en Madrid. Uno de los más importantes, o el que más nos costó, diría yo, y el más grande, fue la Azotea del Círculo, que llegó en el 2013. Después seguimos en las alturas con la Azotea Forus. Nos bajamos del cielo a la tierra para inaugurar el restaurante Nubel, en el Museo Reina Sofía. Y de nuevo nos volvimos a subir a las alturas el año pasado para inaugurar el restaurante Pica Lagartos, Sky Bar, en el Hotel NH de Gran Vía. Estos han sido proyectos todos muy bonitos, muy ilusionantes, para los que hemos puesto mucho esfuerzo y además hemos contado con una gran familia que cada año ha ido creciendo. Pero yo creo que puedo hablar en nombre de José y en el mío, cuando digo que sin duda este proyecto es el que más ilusión nos hace poder contaros. Y nos hace esta ilusión porque este proyecto se va a abrir aquí, en esta tierra. Toda la gente de Chiclanalo lo conoce, el antiguo cuartel de la Loma del Puerco. Es un sitio emblemático, que yo creo que no hay ningún chiclanero que no haya ido allí, que se haya dado un paseo o incluso que haya llevado alguna mujer o algún hombre para ligar allí, porque es un sitio con unas vistas y con una singularidad incomparable. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer, no queremos hacer un proyecto agresivo en el que solo nos sirva el espacio y desarrollemos lo que nosotros queremos, sino queremos integrarnos en el espacio. Yo creo que como espacios que tenemos en Madrid, como el Círculo de Bellas Artes, cuando la gente viene que dice, guau, es que ni me fijo en la decoración, tenéis unas vistas que no hace falta nada más. Pues yo creo que el cuartel es así. O sea, ya tiene esa singularidad, esas vistas hoy, cuando estábamos allí, desde cualquiera de los ángulos que te pones, ves cosas bonitas a su alrededor. Entonces vamos a intentar ser lo menos inmersivos y utilizar técnicas como cales, como morteros, como suelos naturales. La intención del grupo empresarial es la de que el complejo cuente con un espacio dedicado a las exposiciones y también con actividades de ocio relacionadas con las rutas en bici, el paratrike o el surf. El estudio arquitectónico de Paula Rosales es el encargado de realizar el proyecto que se presentaba en la embajada, en la calle Arroyuelo. Bueno, yo los conocí a ellos y tuve la ocasión de visitar y conocer el maravilloso restaurante que tienen allí en la Reina Sofía, en Nubel, o en la terraza del Hotel Senato, que se llama ahora N.H. Princesa o N.H. Gran Vía. Era el senato de toda la vida y una terraza también preciosa. Y la verdad es que somos afortunados porque es un proyecto muy potente, no porque se vayan a gastar un millón de euros, que es importante, sino porque por encima de eso lo más importante es que en el contexto de lo que hemos venido todos, trabajando aquí en Chiclana, desde el primer arcade socialista Sebastián aquí presente, a todos los que hemos ido trabajando junto con todos los que estáis ahí, en ese lado, con todos los que estáis ahí, hemos ido trabajando en un proyecto de calidad, de excelencia. La gastronomía de la iniciativa será responsabilidad de Manuel Berganza, un cocinero que ha trabajado con grandes del ramo como Arola o Da Costa. En 2014 consiguió una estrella Michelin. A la presentación asistieron numerosos invitados.